La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Respira con el asma de un viejo abandono Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que juez que condena A la suerte un verá con su plato abandono Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor Canta, que truilo de mi cielo De tu almohada un verso le dejó Cantó, de un tambo algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, cantor de un tambo equilibrista Más que cantor artista con vicios de cantor Ahí ya ves, a mí a Buenos Aires No falta siempre el aire cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que juez que condena A la cima de tu vela con su plato abandono Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor Canta, que truilo desde el cielo De tu almohada un verso De tu almohada un verso Vamos a meter otro tambo El mundo fue y será un amor que guía El mundo fue y será un amor que guía De los estados contentos y amargaos Valores y duplés Pero que el cielo veinte es un desfile De maldad y solete Ya no hay que romper Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo loro Todo marciado Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, peligroso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados Ni escalador Los inmorales nos han igualado Es lo mismo el que la luna No hay aplazados No hay mil munajes No hay mil mun Ensino Que el gobierno es verdad Y no hay mil muniones 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 Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezcló con esta vista y va Don Bosco y la vida Don Chicho y Napoleón, Carmina y San Martín Igual que la vidriera y respetuosa Ve los cambalaches, se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la vida contra el califón Siglo XX cambalache Problemático y pebril El que no llora no mata Y el que no afaga es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado El homínio que ha sido un beso Hoy en día tú no eres El que vive de nosotros, el que mata, el que cura Puede afuera de la ley Muchas gracias Un tango precioso, muy encantado por supuesto Por todos, por todas Estoy sacando las ganas de cantar tango, tengo que confesarlo Porque bueno, nunca tengo la posibilidad Hoy que estamos todos tan tangueros Aprovecho y digo, bueno, vamos a hacernos cuantos tangos Voy a hacer un tango que hace mucho tiempo no hago Es un tango que me gusta mucho Pero es un tango difícil también Así que el que quiera acompañarlo y ayudarme Se lo agradezco Dale Yo senda y camino Y ella a la distancia Yo puse los ojos Y ella la mirada Quise entre mis manos Retiré en el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella tronco y rama Y para que la cuenta Del amor sumará Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo Y el alba Era toda viento Yo todo montaña Yo pura resina Y ella pura llana Una noche oscura Se fue de mi casa Cerraron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Y clausuré las puertas Para no llamarla Y puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre nuestra cama Sobre su memoria Yo puse rosas blancas Y a la luz difusa De la patrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella dio los odes Nunca puso nada Nada, 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 nada Nada, nada Muchas gracias Son muy amables Muchas gracias De verdad Estoy disfrutando un montón En este momento Muchas gracias Bueno, él es Nicolás Acosta Ahora sí, Nico Venga a trabajar Venga a ganarse el pan Como siempre le digo Estaba muy tranquilo Estaba muy expectante Disfrutando del show Pero ahora él va a tocar Vamos a hacer algunos temas Antes que Van a cantar hoy, ¿verdad? Sí, vamos a disfrutar De su show Así que estamos de telonero De ustedes Qué lindo Claro, es así Así que hay mucho Ahora que hay para disfrutar Me encanta Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Que en la pobreza se sabe querer Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y como dice Y como dice, a ver Pero recuerda Y nunca saldrá Y nunca saldrás Yo soy teorera de ustedes Bueno, vamos a ponernos un poquito románticos No mucho tampoco No, tampoco queremos terminar llorando Ni nada por el estilo No, no, no Por favor Sábado a la noche No Un mundo le sueño a los Que soñando está Desde tu partida Me equivoqué No supe ver Mi juventud murió recién nacida El vacío poco a poco Me convirtió en viga de la vida Adormentada por amor Maestra fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Encuérdeme Soy esta extraña dama Que está dispuesta A perder Llena de recuerdos Mi resignación Mi resignación Me aferré Al destino Sin descansar Hasta encontrar La herencia Encuérdeme Y mi corazón cerró su herida Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Encuérdeme Soy esta extraña dama Que está dispuesta Que está dispuesta A vencer Que está dispuesta A vencer Muchas gracias Pero qué lindos Que son Qué lindas y qué lindas Muchas gracias Me siento muy honrada Bueno vamos a meter un poquito Un tema de actualidad Como se dice Ahí está Para descontraturarnos un poquito Después sí seguimos Con algún que otro caso ¿Listo Nico? Vamos Trabaja Bueno ese es nuestro hijo Felipe Ahí está Es nuestro fan Obligado No tienen que ir a los toques Con los padres Pero bueno Él trabaja también En primera fila Siempre No le queda otra Tampoco que le encanta No le queda otra No me gusta herir a quien ama No me gusta traer el pasado A ti y al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme ausente No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todo No me gusta sentirme ausente Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras Ahogándome en palabras Poder con las manos duras De arañar la arena Perdida en once mil pedazos Callándole la voz Del alma a los dos Asumiendome en palabras Asumiendome un caso Perdí No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado Aquí al presente Y no me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme ausente No me gusta sentirme ausente No me gusta sentirme ausente Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras Poder con las manos duras De arañar la arena Perdida en once mil pedazos Callándole la voz Del alma a los dos Asumiendome un caso Perdí La suba de las dos mitades La lágrima me monta el río La cura de las maldades La luz abriéndose en camino Para dar olvido A las soledades Así como si no doliera Así como si no estuviera Así como si no estuviera Asumiendome un casmo Perdido 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo estamos pasando muy lindo Muy lindo Muy lindo Gracias Y lo que veo es que se sabe todo Arrancamos con Isabel Pandoja Después seguimos contando Y ahora a ver pintos Y se sabe todo Y se corean todo Así que me encanta Eso ya le hicimos Perdido 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si Él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con Él y contigo A Él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te apedes Aún es posible Ya ¡Opa! Mi realidad ya salió Las agarrías prevenidas Ya no Te quedo calladito el cual Tú me sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más de nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Te aprendí algo mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto llave solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Muy bien Muy bien, bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Vamos a hacer una canción por lo menos o dos De lo que nosotros hacemos habitualmente cuando venimos a Salinas Dale, me encanta, gracias Y soy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio que resienta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más le oyó Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin respeta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Perdido en el túnel del amor Perdido en el túnel del amor mi enfermedad No puedo cambiar 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 Ah, y vos, por supuesto. Y es nada más que nada, homenaje al director. Bueno, no dije nada. Allá, vos, sí. Y allá sentaron las escaleras. Pero a los que veo agitando, a las que veo agitando y cantando y divertidas es a las chicas, así que me parece... Sí, sí. ¿Cómo? Y la directora. Muy bien. Bueno, fuerte el aplauso para ellas. Y bueno, queda feo que lo diga. Para ellas también. Para ellas también. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el cifón. Estallaron los vidrios en mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ciencia sin sentir piedad. Chocando con las pesas, te volaste de todos. Te reíste de mí. Tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me vuelve loco a tu forma de ser. A mí me vuelve loco a tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco a tu forma de ser. A mí me vuelve loco a tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Y a mí me vuelve loco a tu forma de ser. A mí me vuelve loco a tu forma de ser. Me vuelve loco a tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco a tu forma de ser. 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 Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Aparte, ante la duda de la letra igual, la 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 la. Pero hay que seguir. Nunca quedarse callada. Nunca. Nunca. Por supuesto. Nunca. Jamás. Me ha pasado que he salido de escena y me he olvidado de la letra y nunca me quedo callada. No hay que inventar. Así sea cualquier cosa, pero hay que inventar. Bueno, él es mi hijo y me extraña por casi como 40 minutos que no lo abrazo. Así que bueno, dice que se va a parar acá. ¿Cómo te llamás? Felipe Acosta Pires. Felipe Acosta Pires. Felipe Acosta Pires. Felipe Acosta Pires. Todo con nombre de apellido. Le faltó la cedula. Bueno, un poquito más de romanticismo, Nico. ¿Te parece? ¿O no te parece? Sí, vamos a hacer un tema más tierno. Este tema yo se lo canto siempre a mi hijo. No es para endulzarlos ni nada. Pero este tema siempre se lo canto a mi hijo. Así que hoy también lo voy a hacer. Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Y de quitar esta soledad Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Si! Y el putocio es mi ventino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada, perdí el alma Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienen la mirada, carambiri, carambiri Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitar esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita mirada, bendita mirada desde el alma pero la verdad, sinceramente lo estamos disfrutando entonces nos queremos quedar cuando más, pero ya vamos terminando, ¿sí? ¿Me talló el tema? ¿Querés decirle algo a la gente? Eh, no Bueno, que sí, que estamos pasando precioso, muchas gracias por el respeto, por prenderse con nosotros también, para acompañarnos en esto tan lindo que es la música nunca dejen de hacerlo que es algo que verdaderamente llena el alma ¿Vos creen que te va a la autoridad? Nico, presidente Él es un hombre de muy pocas palabras pero bueno, la verdad, cuando habla dice, ¿no? ¿No? Yo lo votaría Nico, deja la guitarra anda a ponerme una pista porque voy a hacer un tema que me gusta mucho es un tema en inglés no he hecho nada en inglés y ya que arrancamos con tango hicimos un poco de todo voy a sacar las ganas de cantarlo obviamente el que quiera puede sumarse y hacerlo también ¿Vamos? Sí Tu corazón se muestra, sí, se muestra Y ahora no puedo olvidar el mañana Cuando me pienso de todas mis pecados Cuando te has hecho, pero luego te dejé Y ahora no puedo olvidar lo que tienes que saber Y ahora no puedo olvidar lo que tienes que saber Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me En el momento en que estás creciendo, pero creo que no es solo la forma en que la historia continúa Siempre estás mirando, pero en tus ojos estás tan seguro Sí, sí, sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que imagínense que ensayamos mucho, preparamos mucho lo que hacemos, tenemos mucho tiempo compartido en todo lo que tiene que ver con la música. Pero bueno, hay uno, como bien sabés Nico, a veces se encuentra con determinados contextos o ambientes, ¿no? Y hoy particularmente lo sentimos muy cerquita a todos, nos sentimos muy agradecidos por el respeto que tienen, por los silencios, por los aplausos, por haberse aprendido a cantar con nosotros. Y si no la sabían, la cantaban igual, eso habla de la buena onda que tienen. Así que muchas gracias en serio, ¿sí? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener mejor vista para poder disfrutar de la Coral. Vos es de mi ciudad. Ay, perdone. Mire que le va. La hermana de Alicia Magal. ¿Qué le parece? La Cauta Llora, cuatería, Daniel Madanella en teclado y la profesora, Silvia Magalera, dirigiendo la Coral. Es lo que vamos a ver dentro de Galdito y mañana lo vamos a poder ver en el Cineteatro de Guiche. La Cauta Llora 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 de mañana, no puedo picar, no puedo picar, mi vida es un lindo como sé, si yo mucho para tu policía, no puedo picar, 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 Tenho mi casa para olhar Soy mi único Tenho mi casa para olhar No puedo olvidar, no puedo olvidar Y más de mí, yo voy a poder Siento mucho amor, más no voy a poder Voy a poder, no puedo olvidar Y más de mí, yo voy a poder Y más de mí, yo voy a poder Que salga por la otra hora Y más de mí, yo voy a poder 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 Soy el frío único, más cariño, más cariño, más cariño. Gracias por ver el video. Yo no canto por vos, que canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Yo no canto por vos, que canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí. Y cantando así, canta para mí. Y cantando así, canta para mí. ¡Bien! 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 Bueno, mañana a 14.30 nos encontramos en el Cine Teatro de Guichón, donde vamos a disfrutar de esto y mucho más. Nos esperamos mañana a 14.30, donde le digamos bienvenidos a Cante Valle del Litoral Guichón, Paisa de Iba. Esta mañana, que descansen y los estamos viendo dentro de un ratito. Chao, chao.